¿Todo listo? La policía llevó al testigo a la sala y el archivo está listo. Excelente. ¿Y Armagán? Tenía que resolver otro asunto y no pudo venir. Comencemos entonces. Chetra na gulperi. Hiciste bien en comprarle algo nuevo. Muy bien pensado, Burcu. Gracias. Kadir Aydin, su abogado. ¿Estás bien? Nerviosa. Luces muy bien. Vamos, hay que comenzar por esto. Te veo adentro. Toma esto. Hazme. No, no, no. Dígame, abogado. Señor Jacob, estoy en el juzgado. Acaban de recibir a la señora Gulperi. El juicio ya comenzó. Bien. Pero oiga, ¿cómo puede llamarme en medio del juicio? Estoy afuera de la sala. No puedo entrar porque no somos parte del juicio, pero cuando termine, averiguaré todo. Bien, bien. Pero a ver, ¿cree que pierde el juicio entonces? Prácticamente mis nietos volverán a mí. Claro, señor Jacob, claro. Ni siquiera los mencionaron durante la investigación de ayer. Leí su declaración. Está claro que a ella se le declarará culpable. Ah, excelente. Solo deme buenas noticias, por favor. Necesito saber que la encerrarán. La sospechosa fue arrestada por los cargos de posesión de narcóticos. ¿Sospechosa Gulperi Cetín? ¿Sospechosa Gulperi Cetín? Su señoría, me gustaría mencionar algo. Continúe. Escuchamos la declaración del testigo. Él confesó anteriormente que le vendió el paquete de droga personalmente al señor Herder Taskin. Puede verlo en el archivo de evidencia que presenté. Además, no había ninguna huella en el paquete que comprometiera a la acusada Gulperi Cetín de haber cometido el delito. Y se determinó que no había conexión alguna con el vendedor en sus registros telefónicos durante la investigación. Además de eso, la cuenta bancaria de mi cliente está completamente vacía. Y si lee detenidamente, podrá ver que no hay nada extraordinario en ella durante los últimos meses e incluso el último año. Agregamos la confesión y las pruebas al archivo de evidencia que recolectamos. Hayan suficientes pruebas que le exenten del delito. Su señoría, a la luz de toda esta evidencia, solicitamos la liberación de mi cliente Gulperi Cetín por ser inocente. Corte de Estambul La sospechosa Gulperi Cetín fue enviada a nuestra corte en calidad de detenida por posesión de narcóticos. Pero la investigación ha arrojado que, dada la situación de la implicada, se tomarán en cuenta las pruebas y evidencias halladas para que el veredicto final sea un veredicto justo y consistente para que la señora Gulperi pueda tener la certeza de que su caso fue bien tratado. Y por eso dictaminamos que ella será puesta en libertad con una fianza que tendrá que cubrir en cinco días, siempre y cuando ella no sea sentenciada por otro delito. Gracias, su señoría. Muchas gracias. Pueden irse. Tomen. Tome, abogado. Eres el mejor. Me salvaste la vida otra vez, Kadir. Gracias. ¿Qué pasará con Egder? Creí que lo arrestarían, pero el juez no dijo nada. El fiscal emitirá la orden muy pronto, no te preocupes. Irá a prisión. Ay, de verdad, espero que se haga justicia. Iré por mis hijos, Kadir. Bueno, vamos juntos. No, no, no vengas. No quiero ningún problema. Bueno, como quieras. Cuando tengas a los niños, llámame, ¿de acuerdo? Está bien. Pero de nuevo te agradezco por todo. Y también por esta ropa. Sí, de nada. Ya me voy. No te preocupes, yo te llamo. No te dejaré que les informes. No sé a qué te refieres, ¿eh? Llamarás a Jacob, ¿cierto? Y sacará a Egder del país, así como lo hizo con su hijo mayor. No lo permitiré, porque esta vez sí se hará justicia. Kadir, no seas tan ridículo ni infantil y dame ese teléfono. Claro que no. Actúa como un ser humano justo por primera vez. Oye, ya no te metas en mis asuntos. Kadir, te reportaré con los superiores. Puedes hacer lo que quieras. Gulperi, ¿dónde está? ¿Ya se fue? Se fue. Tengo malas noticias sobre la orden de arresto. ¿En verdad? No bromees. ¡Kadir! Hazán, ¿puedes ver si está descompuesto este teléfono? Echale un vistazo, hijo, porque no da línea ni suena. Déjame ver. Policía. ¡Papá, escúchame! ¡Papá! ¿Qué pasa? Gulperi llegó. Esa mujer está libre, papá. ¿Qué dices? ¡Imposible! Mamá, ella volvió. Ven aquí, pequeño. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Pero a partir de ahora pagarán por todo lo que me han hecho sufrir todos ustedes. ¿De qué hablas? ¿Ahora qué estás insinuando, estúpida? Suegro. Suegro. Suegro, la policía está aquí. La policía. Buenos días. ¿Está Echder Taskin aquí? Sí. Soy yo. Tenemos una orden de arresto. Traigan al caballero. Pero, oficial, ¿ahora qué hizo mi hijo? ¿Por qué lo arresta? ¿Quién es Kazant Taskin? Soy yo. También tú vienes. Hay una orden de arresto en tu contra. Hazan, no. Mi hijo no hizo nada. Solo llévense a Echder arrestado. Pero oiga, oficial. No se lo lleven. Hazan. Creo que tienes noticias importantes para mí. Espero que se traten de ella. También quería hablar contigo sobre ella. Te escucho. Seyma, mira. La lealtad y el aprecio que tuve por Kadir durante años no está en discusión. Pero él perdió el rumbo. Trabaja sin escrúpulos. Creo que de verdad tiene una debilidad por la tal Gulperi. Porque no razona. Mi amigo me pidió traicionar el juramento de honestidad que hice. Y solo por esa mujer no puedo comprender por qué él piensa que solo por ayudarla y no decir la verdad en el juicio ella también va a quererlo. ¿Qué te pidió hacer, Armagán? Me pidió que ocultara esta evidencia para que el hijo de Gulperi no fuera enjuiciado. Y no me puse. No, no. 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 Traigo evidencia importante sobre el caso de Gulper y Cetín. No te preocupes. Tu tío está contigo. Hazán. Deje ir a mi hijo. Es inocente. O la voy a tener que arrestar. No debía ser así. Ester es el culpable, no mi hijo. Déjeme ir. Hazán. Hijo. Oficial, permítenos llamar a nuestro abogado. Aquí estaremos. No nos iremos. En serio, se lo prometo. Llamarán a su abogado en la estación. Llamámonos... ¡Espere! ¡No! ¡No dejes! ¡No se lo lleven a mi hijo! ¡No le traigan a los infigilados! ¡Muévanse! ¡No se los lleven! ¡Por favor! ¡Es mi nieto, mi hijo! ¡No se los lleven! ¡No hagan esto, por favor! ¡Es un error! Hijo, arreglaré esto. Arreglaré esto. Te prometo que lo arreglaré. Te juro que no les dije nada. Yo solamente te protegí. Solo quédate muy lejos de mí. Del otro yo me encargo. Mi amor, yo te salvaré. Te juro que yo te voy a salvar, incluso si debo morir. ¡No! 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 Quedamos mal con el vecindario. Todos adentro. Por favor, abuelo, haz algo. Adentro, Kader. Adentro. Vamos. Falma, dame mi chaqueta. Mi bastón también. Rápido. Kader. Kader, ¿cómo pudiste hacerlo? ¿Por qué entregaste la evidencia? Ahora se llevaron a mi hijo. Yo confié en ti, te he creído. Tú me lo prometiste. Tienes derecho a decirlo. ¿Tú les diste la evidencia? Claro que no. ¿Entonces quién lo hizo? ¿Quién haría algo como eso? No lo sé. Lo averiguaré. ¿Y cómo lo sabremos? Kader, dime cómo. Tengo una idea, Golperi, pero tranquilízate. ¿Quieres? Voy a ir a la corte. Yo me haré cargo. Está bien, yo voy por los chicos y luego voy para allá. Llamó Yaku. Dijo que te puedes quedar con los chicos. Eso es lo conveniente. Ellos son mis hijos. No les pediré permiso para llevármelos. Tú los abandonaste. Yo los cuidé, yo. Yo los di a luz y los crié. Tú solo los cuidaste dos años. Ya fue suficiente de tus dramas. Si eres su tía, actúa así. Eso es todo. Fidán, ¿dónde está el equipaje? Tráelo. Tráelo. Para que esta maldita se vaya. ¡Fidán! Bien hecho. Lograste hacer lo que deseabas. ¿Qué significa, Bedrille? Hassan estará con asesinos. Se ve que no lo conoces. Siempre piensa en los demás. No soporta las injusticias. ¿Qué pasará si quiere golpear a alguien ahí adentro? ¿Eh? Ni lo digas. Si le sucede algo a Hassan, entonces... Está bien, Bedrille. Detente. No le pasará nada a Hassan. No lo voy a permitir. Vamos, cariño. Culperi, ¿quieres que te ayude con las cosas? ¡Fidán! No, Fidán, gracias. Podemos hacerlo. Vamos, hija, toma el equipaje. Ya estoy harta de cargar esto. Señor Narices. Espera. Voy por él, cariño. Espera. ¡Pedrille! ¿A dónde vas? ¿Ah? ¿A dónde vas? Déjame en paz. Escucha, niña. Ya es suficiente, Bedrille. Parece que estás jugando conmigo. Déjame. No huyas. Te dije que me sueltes. Tú no me dejarás, porque le puedo contar todo a mi tío. Ya basta. No me hagas enfadar, ¿de acuerdo? Ven, hijo. Bedrille, no me hagas enfadar. Oye, ¿qué sucede? Aléjate de mi hija. ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¿Qué estás haciendo en este lugar? No pasa nada. El equipaje es pesado. Pensé que podía ayudar. El auto está ahí, vayan, ahora las alcanzo. Por supuesto que no. ¿Por qué íbamos a subir a tu auto? No lo haremos, no te necesitamos. No puede ser, no puede ser. ¿Y yo qué te he hecho, ah? Dame eso, te vas a cansar. No toques a mi hija. Mira, no quiero volver a verte cerca de ella nunca más. No la volverás a ver, ¿comprendes? ¿De qué hablas? ¿Ah? Nosotros seguimos comprometidos. ¿En serio? Sí. Porque puedo ir a verla cuando yo quiera y tocarla cuando quiera. Porque yo soy su yerno. Eso no es verdad. No vas a casarte con ella, te lo juro. No sucederá, olvídalo. Mira, Ali. No quiero volver a verte cerca de mi hija. No quiero que te le vuelvas a acercar. Ni siquiera te atrevas a seguirla. ¿Está bien, comprendes? Así es. Ali, no cometas un error. Porque no me importará que seas hombre. Lárgate de aquí. El autobús pasa por ahí. Yo la llevo. Vamos, hija. Vamos. Vamos, hija. La primera audiencia es en tres meses. Resistan, mis hijos. Resistan. Estoy aquí. No te preocupes, abuelo. Nos sacará acierto. Claro que lo haré. Por supuesto que sí. No te preocupes. Tranquilo. No hablen. Muévanse. Resistan. ¿Y ahora qué pasará? Honestamente, la situación es mala. Debemos olvidarnos de la custodia. Presentamos una apelación. La fecha de la audiencia es pronto. Pero esta conspiración es un fiasco. Usted usó a Hassan. Ningún juez le dará la custodia. Debe haber alguna solución. La única solución es solicitar la libertad bajo fianza. Tal vez liberen a su nieto. Bien. Hágalo ahora mismo. Pero no para Hassan, sino para Eger. ¿Por qué? Que la custodia no la tiene Gulberic. Que su madre lo saque. Ya veremos si su valentía tiene un precio. Fiscal, ¿por qué el chico fue arrestado? La respuesta está aquí. Véala usted. Tenía razón. La mujer es inocente. Pero su hijo es el cómplice de Eger. ¿De dónde sacó esas imágenes? Pregunta en la oficina. Se las entregaron a ellos. Hassan Taskin es un chico enfadado. Es obvio que su tío lo utilizó como herramienta. Su madre está muy triste con la situación. Es por eso que solicitamos que sea liberado bajo fianza por su edad, además de falta de antecedentes en su registro. Transmitiré su solicitud al juez si tengo tiempo. No diga eso, señor. Por favor, si el juez acepta, saldrá. No puedo hacer más. La vida de muchos niños está estancada en estos documentos. Por favor, no haga esto. No sacrifiquemos a Hassan Taskin con la burocracia. Su madre lo quiere enviar a la escuela. Si le damos otra oportunidad, tal vez lo enfrente como colega y no sea un criminal en el futuro. ¿La piedad no es la base de la justicia? Si es tarde, entonces perderemos este chico para toda la vida. Está bien, abogado, lo haré. Espera en la puerta. Iré a ver al juez. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Pase, niños. Gracias. Señor Narices, esta es nuestra casa. Bienvenido, señor Narices. No quiero que toquen nada. Yo limpiaré todo cuando regrese en la noche. Ahora iré a la corte para averiguar a dónde llevaron a Hassan. No le abran la puerta a nadie. Escucha, hijo. Si escuchas que Ali llama a tu hermana o viene a la casa, llámame de inmediato, ¿está bien? Te voy a escribir mi número. Ya me lo sé de memoria. Ay, mi niño tan listo. Señor Narices, cuida bien a mi hijo, por favor, porque él es toda mi vida. Voy a regresar en unas horas. Cuídense, hijos. ¿Lo viste? Tengo una linda mamá. Traerá a mi hermano. Espera y lo verás. ¿Sabes? No estás triste. Volveremos a estar juntos. Buenos días. ¿Tiene información sobre la evidencia número 5000 en el caso 2019-1071? El caso de Gulper y Cetín. Sí. Creo que a usted se le hizo la entrega de las cintas de la cámara de circuito cerrado. ¿Pasa algo malo? Quisiera saber quién las trajo. ¿Quién entregó la evidencia? La policía. Debieron encontrarla cuando investigaban. Me entiendo. Muy bien, muchas gracias. Que tengan un buen día. Buen día. Igualmente, señor. Gracias a usted se hará justicia. Detuvo la destrucción de evidencia y la destrucción de una familia. La justicia se hará. Muchas gracias. Hasta luego. La justicia se hará. La justicia se hará. La justicia se hará. La justicia se hará. Capítulo 22 Luke therapy. ¡Gracias! ¡Gracias! Centro de Detención Juvenil Adelante, muchacho Entrega tus pertenencias ¿Llevas algo más contigo? No Entréganos también eso Es el único recuerdo de mi padre Quédatelo, está bien Firma aquí Hassan Taskin Cadir, ¿qué pasó? ¿Sabes algo? Solicité que sea liberado bajo fianza Y podremos sacar a Hassan cuando paguemos, ¿verdad? Sí, claro, así es Uy, qué buena noticia ¿Y cuánto es? 150 mil Si no lo pagamos en diez días, no liberarán a Hassan Y faltan tres meses para la audiencia Si lo sentencian, le darán hasta cuatro años Eso es mucho Este es el área común No hay nadie más Están en el taller, trabajando Vamos Todos se despiertan a las siete Las luces se apagan a las once Las puertas se cerrarán Tus compañeros te dirán el resto Es aquí Esta es tu celda Compórtate Y todo será rápido O será difícil Que tengas suerte Gracias Gulperi, no tienes dinero, lo sé ¿Cómo conseguirás esa cantidad? Lo conseguiré de alguna manera y sacaré a mi hijo de ahí Espera, hablemos Gulperi, espera un poco, por favor No me malentiendas Pero yo te lo puedo prestar Gracias, Kadir, no puedo aceptarlo ¿Por qué? Tendrás que pedírselo a alguien más Yo soy tu abogado ¿Quién sería más apropiado? Desde que entré a tu oficina No has dejado de ayudarme un solo día Sé que ya te debo tanto Que aunque quisiera, no podría pagártelo Estás haciendo que me moleste Por favor ¿Primero me dejas intentar? Está bien Pero pídemelo si no lo consigues, promételo Por favor, me avisas Está bien Está bien Está bien ¿Cómo te pasa? No ¿No? Sí, 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 sí! Sí, sí!